Y entonces cracks, a ver, les comento, el video consiste en lo siguiente Vamos a inventar un nuevo modo de juego aparentemente aquí en Free Fire que se va a llamar la casa estaminada Yo voy a ir por una mina o los cracks que están aquí van a ayudar a conseguirme una mina Y como tenemos municiones ilimitadas nos vamos a ir a una casa y yo voy a entrar sin que ellos vean por donde voy poniendo las minas Y van a tratar de saltarse, pues pongámoslo así, el obstáculo que va a ser toda la casa total Como tenemos la habilidad de la velocidad al 200, entonces va a ser un poco más complicado cracks Entonces espero salga un video súper épico, espero le den el apoyo necesario cracks y bueno, vamos a darle go Hey mis cracksitas y mis cracks, antes de que inicie el video, ustedes toda la vida han vivido comiendo hamburguesas y así ¿Y piensan que son los mejores del mundo? Pues no, los mejores del mundo se los va a comentar este crack, escúchenlo A ver, les quiero comentar una cosa, esto aquí se me llenó de dominicanos porque como no soy un youtuber muy famoso Entonces es el crack del mamá ñema de Sistinay que se cambió el nombre y se puso ñemota Yo no sé el que cree, como es que tiene la ñema Él fue y trajo como 5 mil dominicanos y bueno, hay muchos dominicanos aquí También hay una mexicana, un ecuatoriano, hay un rolo chino y bueno cracks Un saludito a todos cracks Hay solo una mujer, hay que entender eso cracks, hay solamente una mujer Entonces bueno, vamos a ver que sucede cracks Bueno entonces ya, vamos a darle go Yo no sé dónde voy a dejar el micrófono, me va a tocar dejarlo por aquí Chica ya dijo que era la chica, ¿eh? Eso, ahora apenas me aparece el coso de saltar y entonces vamos a tirarnos muchachos por la zona de aquí De Bima Vamos todos para Bima, es que Bima es que Bima es que Bima es que Bima es aquí Vamos a tirarnos para acá a Tulistigua, perdón Tratar de caer por acá, vamos a ver que tal sale este video cracks Les comento que ya lo había grabado antes pero es supremamente complicado sacar este video Primero porque los anteriores no tenían el orden que tienen estos con los que estoy jugando ahora cracks Los otros eran súper locos, disparaban, se mataban, hacían una cosa y otra Y más era la gritería que cualquier otra cosa A esto se le ve más el orden, más las ganas de... ¡Upa! La verdad que se me había olvidado que la velocidad era tan alta cracks Bueno, vamos todo por acá Y no, o sea, el primero que encuentre una mina me llama Epidemia, Epidemia, tengo una mina Ya tengo minas, ya tengo minas Vámonos, 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 vámonos ¿Usted dónde está? ¿Dónde está usted chino? ¿Está aquí en el hangar? Uf, en la ñema está ¿Está loco? Yo vine a la casa, pero subí Yo vi corriendo, papi Ah, sí, listo, listo, entonces A ver, vamos a hacerlo por zonas Todos reunámonos aquí en Catulistigua Todos, todos, todos aquí en Catulistigua Todos, por... Epidemia, tengo mina Listo, listo, yo estoy aquí en Catulistigua, yo estoy aquí Todos vengan hacia acá, porfa Yo soy el que está sin camisa, yo soy el que está sin camisa Eso, ¿aquí dónde está la diablita? Estoy en medio ¿Esa eres tú? Soy este héroico Listo, ya me dieron mina Listo, ya me dieron mina, listo Yo espero que todos nos reunamos aquí Cuando estén todos aquí en Catulistigua me avisan No se muevan, no se muevan Venga, venga, no se vayan todos, no se vayan Porfa, quédense aquí No, fui yo, sin culpa Sin culpa, sin culpa, sin culpa, sin culpa Listo, ¿ya estamos todos? No Sí ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Listo, listo, listo Bueno, ya tenemos las minas Y el primer reto va a ser en esta casa Quédense todos ahí, por favor Todos quieticos Todos quieticos Todos ahí quieticos Y ya sé a quién voy a retar Entonces Espero se paren duro Tienen que subir al segundo piso y todo No se vale que no suban No se vale en lo absoluto que no suban Listo A ver Por si se tratan de volar Como El, 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 el El kicker me hizo el video pasado Que se voló Y no sé por qué estoy gagueando Que el, 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 el Listo Bueno Como hay mayoría de dominicanos Va a ir un dominicano Párense en todos los dominicanos aquí Aquí en este arbusto donde estoy yo No, a la verga Ya me va a tocar a mí A ver El Dino El Dino, sí El Dino porque Porque tiene un traje que no todos tienen Dino Es tu turno de entrar a la casa Dale Dino Dale Dino, dale, dale Es tu momento de brillar, bro Yo lo vi en HD como murió el bro Yo lo vi en HD Bueno Vámonos de zona, vámonos de zona Vámonos para acá Para Para acá arriba Vámonos para Bimasaki Corramos hacia Bimasaki El Dino El Dino El Dino Acá es Mimo TV Y bueno Espero que se sigan divirtiéndole Le den al botón de me gusta Si les gusta la idea Y bueno Si en algún momento Tienen la oportunidad de jugar esto con los cracks Me los mandan por ahí por Instagram Así como Como me mandaron Capturas de grafiteando kids Del antiguo video Muchísimas gracias por eso cracks Y bueno Este es el reto mayor Les comento que Que el monstruo Va a ser en una casetica así El último que quede Va a entrar en una casetica así Y si no Y si gana Va a tener el dolor de matarme Como quiera Lo voy a perseguir hasta donde quiera Me va a llevar Y va a hacer conmigo lo que quiera Eso si Mi culito no se lo presto Mi culito no se lo presto Crack Puedes hacer conmigo lo que quiera Pero mi culito no lo coges bro No voy a jugar No voy a salir de la sala No no A ver a ver a ver Vamos para acá Aquí 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 va a ser la siguiente Aquí va a ser la siguiente Listo Entonces Necesito que todos estén aquí Todos estén acá Acá en la granjita En todo En toda la calle Aquí en el granero En el granero Hace falta muchas personas Eso ahí Ahí está disparando Vengan todos Por favor Todos Donde está Kikker Donde está Isa Donde está Alejo Vis de oro Alejo es el heroico ¿No? ¿Por qué no vienen? Aquí en el granero Yo dije que íbamos para Pig Yo también escuché mi mata Yo también escuché mi mata Los espero Menos más tenemos 200 de velocidad Y los puedo esperar Listo Mientras tanto Los cracks que están aquí Me dan tiempo De poner minas Me dan tiempo De ir poniendo minas Ya saben que es en el granero Recuerden que tienen que subir Recuerden que tienen que subir No se vale no subir Voy a ponerles por aquí Por si se quieren ir No disparen Por favor No disparen No disparen No disparen A ver Pongamos por acá A ver muchachos Mientras tanto Cuidado Quiero que hay minas afuera Quiero que hay minas afuera Quiero que hay minas afuera Cuidado 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 Vengan hacia acá todos Venganse por acá Persíganme a mí Yo estoy aquí Yo estoy sin camisa Vengan hacia acá Hay minas en toda la casa Cracks Hay minas en totalmente Toda la casa Están todos Vengan porfa El ninja El ninja Venga bro Brother de oro Ven Crack Bro Ninja Pero ninja Porque está haciendo eso Bro No bajen hacia acá Que puso un montón de minas No importa ¿Quién hace falta aquí? Yo creo que está Todo el mundo Si estamos todos listos Entonces Ahora Es el turno de Alejo Pero antes de ir Dilo tuyo bro Usted sabe yo Como le estaba diciendo ahora Nos vemos chino Hágale chino Entra a la casa Entra papi Yo no sé Cómo vas a salvar De toda mi nisa Entra y tiene que subir Tiene que subir Subir Porque las puse En ese sentido Oh 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 Quedó vivo No Tiene que seguir subiendo Papi Usted está debajo De la escalera Porque yo lo estoy viendo Oh Yo te iba a decir Va a quedar vivo Está loco Ok A ver A ver Ahora vamos hacia acá Vamos 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 a ¿A qué? A tratar de minar Una casa más pequeñita Una más pequeñita Para que el reto Sea más complicado Y ya tengo en mi mente Espérenme todos aquí Por favor Todos aquí Ya saben Donde estamos Aquí en frente De la casa De la terraza No disparen No disparen Eso Allá donde están disparando Allá donde están disparando Estamos por acá Cracks Uy Uy chino No ve No dispare Porfa Vengan 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 Eso Ya los veo Que vienen todos Ya los veo Que vienen todos Vienen todos Tranqui Tranqui bro No importa No importa Me dieron Pero no importa Vengan Vengan todos Hacia acá Por favor Donde están Micrófonos Espero esto Se esté grabando Bien Está quedando Súper bien La partida Muchachos Muchas gracias Por su comportamiento ¿Cuántos hacen falta? Hace falta Isa De nada Estoy curando Porque me dejaron La mitad de vida Ninja Ninja Porfa ¿Dónde estás Isa? ¿Está bien de botiquines? Sí Listo A ver Quédense todos ahí Porfa Quédense todos ahí Y empezamos ¿Dónde están? En P No pide No pide No quiero matar A todos Es que la idea Es que no me maten Y hagan lo que quieran Conmigo Atrás La de la Ya sé Cómo te puedo matar Listo 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 A ver Tecachi Antes de irse Di lo tuyo Di la frase típica Dominicana ¿Cómo? Diga Diga ¿Dónde está Teca? Teca Venga Venga ¿Dónde está usted? ¿Es el que está entrando? Entre papi No le vale mirar Entre que es a ciegas Entre Entre No tengo nada que ver Con nada de lo que le sucede Ahí para allá Pero salgo por la puerta Pero salgo por la puerta Salgo por la puerta Tiene que entrar Y salir por la otra puerta Si sale por la ventana Ya sabrá lo que le pasa Esto está fácil Entre Entre pues Que haré fácil Se salvó Bueno Va ganando Teca Va ganando Teca Vamos ganando Teca A ver Salió vivo El magranazo ese Vamos Vamos para acá Vamos para acá Aquí Todos aquí afuera Por favor Todos aquí afuera Aquí atrás del murito Aquí Dime bro Está haciendo racista Está matando a los dominicanos No Ya matamos un rolo Chino Sí pero Han mandado dos Vengan hacia acá pues Vengan Vean ¿Qué hacen allá? Y que Kike Lee está haciendo el amor Por allá Aquí aquí Ay acá arriba Aquí 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 en el garaje A ver Cuidado Cuidado que ya va a empezar A poner minas Cuidado 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 Afuera Todos afuera Todos afuera Todos aquí Aquí Todos aquí Todos aquí Todos aquí Chino Hagan caso Vea chino No se desgarra Te cachi porfa A ver A ver A ver A ver Cada vez les estoy haciendo el reto más duro Porque les estoy poniendo por fuera Por si se llegan a salvar No es culpa mía que se coman la mina A ver Esto Va a ser el turno de una mexicana Tú sabes que eres la única que está aquí La única chica Es tu momento Isamar De brillar No, no, no Ya los dominicanos pasaron el reto Ya sacó la cara por ellos El bro del teca Entonces te toca a ti Dale go Entra, entre, entre No, por donde quiera No sé lo que le suceda ahí en adelante No tengo nada que ver yo Usted sabrá cómo hace Tiene que dar todo el caminito que yo hice Todo el caminito Todo No, todo el camino Eso, eso Por ahí por donde le está diciendo el bro No, no, no Ningún Kiker Esto aquí no hay amor ni nada En Free Fire no hay amor No hay que Free Fire Eres el diablo, chicos Entra, no, no, no Entra Se salvó Se salvó Hizo todo el acertijo Y volvió Con su cara de descaro Es un chanel que el corazón Chulo sexy crack ¿Quién pide curas? ¿Quién pide curas, bro? Yo te doy mi corazón No te doy curas Pero te doy mi corazón Es Kiker Tú decides, bro No sé Yo puse minas en todo lado Entra, bro Kiker Por la ventana Por la ventana No sé Entrando Nunca ha jugado Free Fire ¿O qué? Por la ventana Entran por la puerta Yo no sé No, no Por la puerta no Por la puerta no Porque por la puerta Ya todo se tenía que poner No entraste ¿Viste? Entra rápido, Nelo Kiker La zona Se las hartó Todita Vamos para acá Vamos para acá A ver El reto ahora va a ser Esta casita ¿Listo? Lo más rápido posible También entrando Por la ventana No me conviene Que queden tantos vivos No me conviene Que queden tantos vivos No me conviene Para nada Que queden tantos vivos El Andy se comió La vida No está llena Mira Casi me asesino Casi me asesino Casi me asesino Hace falta un bro Que no ha competido Hace falta un bro Venga acá el bro Que no ha entrado Uno de los Dominican Baby Brothers Este bro Listo El Andy ya murió El bro de la cabecita De pastel Te invito crack A que entres por la ventana Lo más rápido posible Bro Lo más rápido posible A contrarreloj Go, 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 go El bro de la torta En la cabeza Que tiene el pastel Que tiene el ponqué Como sea Por ahí, por ahí Uh Oh Era el bro de zapatín También murió Solamente queda Una sangre dominical Aquí crack Solamente un Dominicanito Queda El único que sacó La cabeza Vamos a ver Son dos Son dos Quedan dos No Y ya había muerto uno No Listo A ver Un reto complicado Un reto complicado Entrar por estos tubos Vengan Por los tubos Entrar por uno Y salir por el otro Cuidado No se hagan cerca De los tubos Porfa Háganse aquí Aquí donde están Las Las estes Hagámoslo lo más rápido posible Que se va a cerrar la zona Porfa Aquí, aquí, aquí Aquí, porfa Eso, aquí Háganse aquí Listo Van a entrar por este tubo En el que voy a hacer el graffiti Van a entrar por este tubo Ya le indico Ya le indico Porque va a poner la mina rapidito Listo Por aquí Bueno Tienen que entrar por aquí Salir por un lado Listo El que no ha entrado No sé el nombre del brother Pero el que no ha entrado Dale, dale, dale Dale Oh La vi El otro también entró El del vaquero Se salvó el crack Bueno Vamos Vamos a zona No sé dónde se haya cerrado la zona No sé dónde se haya cerrado la zona Pero bueno Voy a minar toda la carretera Y tiene que hacer todo el circuito que yo haga O esperemos a ver qué parte de esto Queda adentro Para poderlo hacer, cracks Vamos a ver qué parte queda adentro Qué parte queda adentro A ver si queda un cuartico o algo por ahí Ah, y acá Estas ruinas Estas ruinas, cracks Esta, esta de aquí Vamos a entrar en estas ruinas No sé Este es el más complicado yo creo de todas Dale vuelo al carro Ay, no Esa sí fue complicada Cuidado No se hagan cerca No se hagan cerca No se hagan cerca No se hagan cerca Que voy a poner minas por fuera Porque la tengo que hacer más difícil Porque quedan nueve segundos Sí, sí Entre Isa Que entre Isa Que entre Isa Entra rápido Entra rápido Rápido La zona Entre, entre No por fuera Por dentro Oh, oh, oh Murió Isa Murió Isa Murió Isa Mátenme Estos dos tienen el derecho A matarme como quieran, cracks Pueden hacer conmigo lo que quieran Voy a despojarme De mis aposentos Me han atropellado No, me mató la zona Ey, cracks Les quería agradecer Por comportarse tan bien Daniel Dark Y me mató al mamagranazo Ey Un saludito para todos Los cracks Muchísimas gracias Por haberse comportado tan bien Les doy la bienvenida A mi Discord Muchas gracias En serio A todos los dominicanos Que vinieron ¿Qué? ¿Qué? Alguien les hacía mucho ruido Pero bueno ¿Quién? El micro Sí Hay alguien con eco Brother ¿Qué tienes en la boca, crack? A esta hora En pleno video Y te metes eso a la boca La cagó el mamá Eso no va en la boca Hasta ahora, bro Pero bueno, cracks Quería darle muchas gracias Por pasarse por aquí En serio Que Chris envió un saludito Porfa, Chris Saludos Un saludito también Isa Que mande un saludito Saludos a todos Andy Andy no habla mucho Pero bueno Andy tiene el micrófono en el ano David Y bueno Todos los cracks Envió un saludo Alejo Teca Zapatini Darky Dari Dari Dominicano ¿Y qué fue? Mi saludo es especial El criminal El alfa El jefe Yo soy el único dominicano Que es dominicano Pero no es dominicano A la vez ¿Sos haitiano? ¿Es haitiano? Yo soy Saludos a mi tía Saludos a mi tía El vaginón Digo, digo Bueno, cracks Espero les haya encantado el video Le den al botón de like Si les encantó En serio Le den al botón de seguir Muchísimas gracias Por haberme acompañado por aquí Y a los muchachos Muchas gracias Los quiero un montón Y chao Nos vemos de oro